¿Te preocupa esa grasa obstinada que se acumula en tu abdomen, caderas o piernas? Si vas a iniciar un proceso de pérdida de peso, por favor escucha detalladamente lo que te voy a platicar en este video. Me acaba de llegar de Estados Unidos Lipo Destroyer. Básicamente es un super suplemento que combina lo mejor de todos los suplementos que has visto anunciados en internet para el control de peso. Y lo mejor de todo, es que, está especialmente diseñado para la mujer que carece de actividad física. Una de las principales ventajas que Lipo Destroyer tiene sobre otros suplementos de control de peso es que, no provoca ningún efecto secundario en mi cuerpo, ni insomnio, ni taquicardia ni algún otro efecto indeseable que producen los suplementos basados en químicos. Con este suplemento basado en ingredientes naturales, podrás ver una mejora brutal en el control de tu apetito, tus niveles de energía, tu metabolismo, tu sueño, tu ansiedad, en fin, todos esos factores que fuera de control alteran negativamente nuestro peso. También he visto cómo, de manera relajada, sin estrés y sin buscar resultados inmediatos, Este suplemento Lipo Destroyer, ha hecho que mi proceso de pérdida de peso sea mucho más llevadero al eliminarme esa ansiedad terrible por comer. Si tú buscas incorporar a tu dieta un suplemento 100% natural, que te ayude a destruir toda esa grasa terca que parece que jamás se va a ir, te recomiendo muchísimo investigar sobre Lipo Destroyer. Checa por ti misma la diferencia que este suplemento hace al momento de iniciar una transformación para perder esos kilitos de más que a veces tenemos las mujeres. Realmente considero valioso agregar al Lipo Destroyer como tu suplemento de manejo de peso, porque realmente ayuda a liquidar esa grasa fastidiosa, sentir más energía, bajar los niveles de glucosa, controlar tu apetito, etc. Todo esto de una manera segura, saludable y 100% natural, sin causar efectos secundarios en tu cuerpo.